Van Basten había firmado un contrato con el AC Milan en el norte de Italia. El AC Milan atravesaba un periodo sumamente convulso antes de la llegada de Marco Van Basten y Ruth Gullit. El equipo no había conseguido un título de liga desde 1979 y en 1980 se vio inmerso en un escándalo de soborno de gran magnitud, lo que resultó en que el AC Milan fuera relegado a la Serie B durante dos temporadas. Sin embargo, un nuevo capítulo se abrió cuando Silvio Berlusconi asumió la presidencia del club el 21 de marzo de 1986. Berlusconi emprendió una transformación radical al fichar a talentosos jugadores como Roberto Donadoni, Carlo Ancelotti, Giovanni Galli y Angelo Colombo. A esto se sumaron jóvenes promesas como Paolo Maldini, Franco Baresi y Alessandro Costacurta, provenientes de la prolífica cantera del club. Este cambio significativo se llevó a cabo bajo la dirección del nuevo entrenador, Arrigo Sacchi, quien había sido seleccionado por Berlusconi, procedente del Parma AC en 1987. En ese momento, Sacchi no era ampliamente conocido como entrenador, pero su enfoque táctico innovador se caracterizaba por la presión constante sobre el oponente, la novedosa defensa de zona y el deseo de jugar un fútbol total. Se inspiró notablemente en la visión de Rinus Michels y Johan Cruyff, quienes habían dejado su huella en la década de los 70. Marco Van Basten hizo su debut con el AC Milan el 13 de septiembre de 1987, en un partido de Liga contra Pisa, y no perdió tiempo en dejar su huella al anotar inmediatamente. Sin embargo, el resto de la temporada estuvo marcado por lesiones persistentes en su tobillo derecho. Por esta razón, en diciembre de 1987, tomó la decisión de someterse a una nueva cirugía, realizada por el profeno doctor René Martí, el mismo cirujano que había tratado su tobillo izquierdo durante su etapa en el Ajax. Martí llegó a la conclusión de que había lesiones previas en el tobillo que nunca habían sido reconocidas. En marzo de 1988, Marco Van Basten regresó al equipo en plena lucha por el título de Liga. La temporada se desarrolló como un emocionante duelo entre el AC Milan y el campeón reinante, el Napoli, que contaba con la estrella Diego Maradona. La batalla llegó a su punto culminante el 1 de mayo de 1988, en un enfrentamiento directo. En este partido, dos goles de Pietro Paolo Virdis y uno de Marco Van Basten sellaron la victoria por 3-2 a favor del Milan. Dos semanas después, un empate contra Como fue suficiente para que el AC Milan se alzara con su primer título de liga en nueve años. En el verano de 1988, el AC Milan recibió a Frank Ricard, quien llegó desde el Sporting de Lisboa para unirse a sus filas. Junto a Ruud Gullit y Marco Van Basten, formaría el trío holandés que marcaría el inicio de un segundo período dorado para el club. Las expectativas eran sumamente altas para los apasionados seguidores del Milan de cara a la temporada, 1988 a 1989, ya que este trío holandés regresó como los nuevos campeones de Europa, habiendo conquistado la Liga de Campeones. Además, Van Basten se destacó como el máximo goleador del torneo, anotando un total de 5 goles. La exitosa trayectoria del AC Milan continuó con la conquista de la Supercopa, en la que Marco Van Basten contribuyó con un gol. Estos logros notables fueron reconocidos con un premio adicional en ese otoño, cuando Van Basten fue galardonado como el futbolista europeo del año, un merecido reconocimiento a su destacada contribución al fútbol europeo. Ese año marcó el inicio del dominio europeo del AC Milan. En las semifinales se enfrentaron al Real Madrid, y el partido de ida en Madrid terminó con un empate 1-1. Sin embargo, en el partido de vuelta, el Real Madrid sufrió una derrota abrumadora de 5-0. Ruth Gullit, Frank Ricard y Marco Van Basten dejaron su huella al anotar un gol cada uno, sellando así la eliminación de los madrileños y el pase del Milan a la final. En la gran final, el AC Milan se enfrentó al Stewa Bucarest. El equipo italiano se impuso de manera contundente, con dos goles de Ruth Gullit y otros dos de Marco Van Basten, logrando una victoria por 4-0 sobre el equipo de Gheorghe Hagi. Este triunfo reafirmó el dominio europeo del AC Milan, y consolidó su estatus como uno de los equipos más destacados en la historia del fútbol europeo. El Milan terminó detrás de Napoli en tercer lugar en la Liga Italiana. La temporada 1989-1990, marcó un nuevo periodo de triunfos para el AC Milan. Los logros de Marco Van Basten le valieron su segundo título como futbolista europeo del año. A pesar de perder el campeonato de Liga en la última jornada y ceder la Copa Italia ante la Juventus, el punto culminante fue su victoria en la Liga de Campeones contra el Benfica, con un resultado de 1-0. Este equipo del Milan de 1989-1990, ha sido calificado por muchos expertos como el mejor equipo de clubes de todos los tiempos. La temporada 1990 fue un periodo dorado para el AC Milan, que cosechó victorias en la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. Fue un año en el que el fútbol italiano alcanzó su cúspide, ya que todos los títulos europeos de la temporada anterior fueron ganados por equipos de la Serie A. El Milan conquistó la Copa de Europa, Sampdoria se alzó con la Copa de la UEFA y la Juventus ganó la Copa de la UEFA a expensas de la Fiorentina. Como resultado de su éxito en la Copa de Europa, al Milan se le concedió el derecho de enfrentarse a la Sampdoria, dirigida por Roberto Mancini, en la batalla por la Supercopa de Europa en el otoño. En un emocionante enfrentamiento a lo largo de dos partidos, el equipo milanés demostró ser superior al club de Génova, ganando así su segunda Supercopa consecutiva. Sin embargo, la campaña en la Copa de Europa no estuvo exenta de desafíos, especialmente cuando el partido contra el Olympique de Marsella terminó en una situación caótica en marzo de 1991. La UEFA otorgó una victoria por 3 a 0 al Marsella y excluyó al Milan del fútbol europeo durante un año, debido a la falta de reanudación del partido después de un fallo en las luces del estadio. Marco Van Basten logró anotar en 11 ocasiones en 31 partidos durante una temporada que no se destacó especialmente por su brillantez. Sin embargo, en la temporada 1991 a 1992, Van Basten se consagró campeón de la Serie A y desempeñó un papel fundamental en la producción de goles del equipo, siendo responsable de más de un tercio de los goles totales de esa temporada. Con un asombroso récord de 25 goles, una cifra que no se veía en 26 años, el delantero se coronó como capo canoniere por segunda vez. En la temporada 1992 a 1993, la llegada de Jean-Pierre Papin lo convirtió en un competidor en la posición de delantero. En ese mismo año, Van Basten se convirtió en el primer jugador en anotar cuatro veces en un partido de la Liga de Campeones. Estos logros sobresalientes fueron reconocidos en otoño, cuando Van Basten fue nombrado futbolista europeo del año por tercera vez, igualando a figuras legendarias como Johan Cruyff y Michel Platini. Además, recibió el prestigioso galardón de futbolista mundial del año otorgado por la Asociación Mundial de Fútbol FIFA. Sin embargo, es importante mencionar que durante esta exitosa etapa, Van Basten también sufrió otra grave lesión en su tobillo derecho durante un partido de Liga contra el Ancona. Una vez más, recibió atención de su cirujano de confianza, René Martí, quien lo sometió a una tercera operación el 21 de diciembre de 1992, en la que se extrajeron diez fragmentos de hueso del tobillo y la parte inferior del tobillo. En la final de la Liga de Campeones actual contra el Olympique de Marsella, el AC Milan era ampliamente considerado como el equipo favorito, pero lamentablemente no logró cumplir con las expectativas. Marco Van Basten no desempeñó un papel destacado en ese partido y se vio limitado por la persistente lesión en su tobillo. Esta lesión lo llevó a ser sustituido por Eranio en el minuto 86. Fue una final en la que Van Basten no pudo brillar como de costumbre. En la Liga Doméstica, el AC Milan logró ganar su segundo Scudetto consecutivo y su décimo tercero en la historia del club, igualando así a sus rivales de la ciudad, el Internationale. Sin embargo, debido a la mencionada lesión, la efectividad de Van Basten se mantuvo en 13 goles en 15 partidos de Liga en esa temporada, lo que marcó un periodo desafiante en su carrera. El AC Milan celebraría el Campeonato de Liga en dos ocasiones más en las siguientes dos temporadas, además de llegar a la final de la Liga de Campeones en dos ocasiones, ganando en la temporada 1993 a 1994 contra el Barcelona, con un contundente 4 a 0. Y sufriendo una derrota en otro momento, final por 1 a 0 contra el Ajax. Para Marco Van Basten, sin embargo, este periodo marcó el comienzo del final de su carrera. El 17 de agosto de 1995, Marco Van Basten finalmente tomó la decisión definitiva de retirarse del fútbol. Antes del trofeo Berlusconi que enfrentó al AC Milan y la Juventus, el legendario delantero realizó una última vuelta de honor que le valió una ovación de pie por parte de 63 mil aficionados presentes, mientras el emocionado Fabio Capello observaba la despedida de una figura icónica del fútbol. La noticia es corta, simplemente he decidido de dejar el calciador. La noticia es corta. La noticia es corta, además de que lo Mur clinic tiene, lo congresfulness está muerto